Es que este curso es realmente imperdible. Si vas a asumir un cargo en Hispanoamérica, incluyendo España, incluyendo la Guinea Ecuatorial, la Sahara Occidental, en el África, y hablaras la lengua castellana, voy a salir con un curso que está estupendo. ¿Cómo robar? ¿Cómo robar y no ser descubierto? Que es para todos aquellos que eventualmente van a asumir un cargo gubernamental, puede ser una región, una ciudad, un pueblo, puede ser un Estado, puede ser una nación, puede ser un reino, puede ser un Estado. Me refiero a un Estado como podría ser Brasil, Venezuela. Si vas a asumir un cargo y vas a estar en capacidad de meter la mano a la lata, si esa posibilidad existiera, si llegaras a asumir el cargo, si llegaras a estar en posición de tener acceso a sumas financieras que le pertenecen al erario público de la nación para la que tú estás sirviendo, yo te voy a enseñar a robar. Tienes que aprender a robar. A robar de tal manera que manejes una discreción que te permita eludir al sujeto que te está observando o persiguiendo. Robar es un privilegio. Si tienes acceso al dinero, tienes que entender que gozas de un privilegio. Ese privilegio está asignado por el derecho que constituye tu llegada a ese cargo. De modo que, ya que tú tienes un derecho, el derecho de robar, yo te voy a enseñar a hacerlo de la manera más prolija y provechosa. Vamos a ver cómo te ilustro la forma de robar la mayor cantidad posible en el menor tiempo posible. Así que este va a ser un curso fulminante. Va a ser unos 10 o 12 capítulos. Estén atentos. Todos aquellos que estén en capacidad de acceder a un cargo público en Latinoamérica y quieran hacerse del dinero del erario público, por favor, síganme. Síganme porque les voy a dictar un curso. Es un crash curse, ¿ok? Fulminante. Para que aprendan a robar de tal manera que puedan eludir y dispersar y confundir. ¿Ok? A la gente que eventualmente les persiguiera. Robar es un privilegio. Pero antes de ser un privilegio, robar es un derecho. Si llegaste, mete la mano en la lata. Te lo mereces.